Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos el día de hoy salió el nuevo pase elite furia frenética Y pues como ya vieron en el titulo de este video el pase elite de este mes de marzo será totalmente gratis Ah caray eso si me interesa eh El pase elite será totalmente gratis o bueno en realidad será sorteado en este canal Por un demonio es lo que faltaba O sea será gratis totalmente para dos personas Uy si ya está muy creíble Y también habrán cuatro tarjetas semanales de diamantes las cuales también serán sorteadas Pero este sorteo se llevará a cabo cuando este canal haya llegado a los 2500 suscriptores Recuerden que solo se llevará a cabo cuando este canal haya llegado a los 2500 suscriptores Y para que puedan participar por este pase elite lo único es que deben de estar suscritos a este canal Y en la cajita de comentarios dejar su número de ID, región y su nombre de Facebook o Instagram Para ponerme en contacto con los ganadores Pues si wey no mames Cuando este canal haya alcanzado esos 2500 suscriptores Estaré copiando el enlace de este video en una página que se encargará de seleccionarme a dos personas Que hayan cumplido con los pasos que ya se han mencionado Y que por cierto son estar suscrito a este canal Y en la cajita de comentarios dejar su número de ID, región y su nombre de Facebook o Instagram Para poder ponerme en contacto con los ganadores En caso contrario de no haber seguido los pasos mencionados Se volverá a seleccionar un nuevo ganador Eso no me lo esperaba Recuerden seguir estos pasos ya que anteriormente estuve haciendo este sorteo de pases elite Y también estuve enviando regalitos de la tienda Sin embargo algunas personas no siguieron los pasos mencionados Es por ello que seleccionaba a un nuevo ganador Oye tranquilo viejo Y pues realmente no se llevó a cabo el sorteo de los pases elite Ya que no se llegó a alcanzar la meta de los 2500 suscriptores Sin embargo si se estuvo enviando cerca de 60 regalitos de la tienda Y muchos de los suscriptores de este canal Saben que cumplí con ese sorteo Pues si wey no mames Y también saben que los sorteos de este canal son totalmente legales Así que si tú quieres ser acreedor de uno de estos pases elite Que por cierto como pueden ver los premios que nos trae Este pase elite están muy buenos Así que si tú quieres ganarte uno de estos pases elite O tarjetas semanales de diamantes No olvides seguir estos pasos Así que si te gustó el video No olvides suscribirte Dejar tu comentario Y dejar tu like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!